Buenas a todos, ¿cómo están? Yo soy Foquita Man y hoy les traigo un nuevo video acerca del Age of Empire 3 Definitive Edition. Hoy nos toca otro video acerca del nuevo DLC de los Caballeros del Mediterráneo en donde vamos a analizar a las nuevas casas europeas o lo que serían las antiguas civilizaciones menores o nativos americanos o asiáticos. Como dato importante, cada vez que construimos una de estas casas nos van a desbloquear la posibilidad de hacer un buque de guerra. Esto es muy pero muy OP. En lugar de hacer canoas tenemos entonces un buque de guerra en tercera edad. Voy a estar subiendo dos videos por día para poder cubrir todas estas civilizaciones menores pero también quiero agradecerles y pedirles por favor que sigan a Adrivird y a Roberto97Lol que me estuvieron ayudando para hacer estos videos y voy a dejar sus links aquí abajo en la descripción. Así que antes de verlo apretan esos hipervínculos y los siguen a los chicos. También quiero agradecer a todos los miembros del canal que me ayudan día a día a poder seguir haciendo este contenido. Así que sin más vamos con la casa de Jaguelion. Para los que les gusta la mancomunidad polaco-lituana vamos ahora con los reyes lituanos. El tártaro de Litka para mí es de las unidades más rotas que han metido en el DLC. Si sale así, todavía no sabemos si recibirá algún... pero es de las unidades más rotas que han metido en el DLC. Lo único bueno del tártaro es que sólo puedes crear 14. Es una unidad muy barata es un jinete arquero, básicamente como el que tiene el ruso, el otomano y tal. Pero si te fijas tiene más velocidad de disparo, dispara 1.25. Si te fijas. 1.25, madre mía. Normalmente los jinetes arqueros son 1.50. Tampoco hay tanta... Exactamente. No, bueno, pero... Hay dos diferencias. La primera es la carga y la segunda es la diferencia, la velocidad de disparo. No tiene carga y dispara rápido. Ahí le estoy mandando los tártaros. Estos están en unidad... Estos están en edad 3 o en edad 2. Son de segunda, son de segunda. Son de segunda encima, uff. El primer disparo que tiene esta unidad es súper rápido. Ah, madre mía, claro, es como un dragón. No es como un jinete arquero. Fíjate cómo te bajo, o sea, ni me has tocado y ya te has quedado sin usar, ¿no? Uff. Ah, aniquilan. Son un ametrallador. Corre a 7.25, que hace un jinete arquero es muy rápido. Y dispara a 1.25, que es más rápido que el hecho de jinete arquero. Y el primer golpe lo tiene muy rápido también. Entonces, es una unidad buenísima para raidear, para matarlo todo. Una unidad buenísima. Para mí es mi favorita. Bueno, es la más fuerte. Es la más fuerte. Cuando gana el rango, yo creo que no hay unidad que le pueda ganar esto. Porque el guerrillero, que se supone que es el ponte, hace que sufra también porque tiene un melé bastante decente. Yo lo tengo un poco mejorado. Muy bien. Si no puedes ver el melé de esta unidad, puedes darte cuenta de también que es un melé bastante decente. 16 y 1.25 de velocidad. Está muy bien, está muy bien. Un guerrillero lo conterea, te lo digo. Este nativo tiene una mejora que le aumenta en dos el alcance de esta unidad. Ahora la vamos a ver. Ah, interesante. Es la tercera, le aumenta en dos el alcance. Y también le afecta a la mejora del caracol del arsenal. Entonces, le aumenta en otros dos. Se acaba con 16 de rango. Es un dragón con 16 de rango. Madre mía. Solo el portugués me parece, ¿no? Que tiene 16 de rango. Sí, sí, sí. Lo que dispara mucho más rápido. Claro, puede hacer hit an rana en la infantería pesada. Dispara muy rápido, como para lidiar con otros dragones, además que tiene más rango y se mueve muy rápido. Y deletea a Usare, ya lo has visto. O sea, deletea a Usare ya sin mejora ninguna. Y si hay guerrillero, pues se pone a melé. Uf, impresionante. No, no, no. Está... Es bastante buena. Está muy, muy buena. Vamos a pasar al jinete de choque. ¿Ese está bueno también? 110.90. Sí, es algo más caro. Es algo peor. O sea, comparado con este... A mí, comparado con el jinete de arquero, todas las unidades se me quedan un poco cortas, ¿no? Pero el jinete de choque no está tan mal. Pues si te fijas, resiste a melé y a distancia, cosa que está bastante bien. Ah, está bueno. Tiene 7 de velocidad, cosa que también es bastante rápido para hacer una caballería pesada. Y tiene un ataque de carga. Fíjate que tiene 3 de área, el ataque de carga, y tiene bonus contra guerrilla y contra otra caballería. El ataque de carga es bastante bien. Entra bastante bien al combate, ¿no? Muy, muy interesante. Sí, está bueno. Aunque si se... No tiene... Tiene una vida, bueno, un poquillo baja, pero bueno, resiste a dos armaduras, cosa que es normal que tenga un poquillo menos de vida, ¿no? Para el precio que cuesta, ¿no? Y también puede ascender. Puede promoverse. Eso es lo bueno que tiene, porque si la carga es una unidad un poco débil, porque tiene poca vida y... Y tiene poca ataque. Fíjate, 25 de ataque tampoco es la... Tampoco es lo mejor. Lo bueno es que puede promocionar, que eso es lo bueno que tiene. Pero bueno, a mí me parece una unidad un poco cara para lo que te... Termina tanto. Lo bueno es que promociona, que es por lo que se salva. Pero es de la unidad que... De las típicas unidades que deben promocionar. Es decir, es de las típicas unidades que pisan débiles, un poco más débiles que para el costo que tiene. Pero luego, en la primera promoción, ya empiezan a compensar, ¿no, Roberto? Claro, sí. Si te fijas, sin promoción me parece una unidad un poco... Un poco mala. Pero bueno, ya con la promoción sí que le sube la... ¿Sabes qué le sube? Le sube los puntos de resistencia y mayor velocidad de ataque. O sea, le... Me parece que ataca más rápido, ¿no? Y tiene más vida. O sea, que el poco ataque que tiene lo compensa con atacar más rápido, ¿no? Con dar más golpes en menos tiempo. Y también tiene poca vida, pero la promoción le sube la vida. Entonces, si yo te decía que tenía poco ataque y poca vida, con la promoción se va asovetando esos problemas, ¿no? Y con la promoción al 2, sí que se vuelve una unidad bastante competente. Pero creo que el 1 sigue siendo un poco flojo. Acá ya vemos en 3. Está muy interesante en 3. Claro, que tiene la vida de un usar. Tiene la vida que tiene un usar. Aunque es carillo esto. Tiene la vida que tiene un usar. Y pega bastante rápido. Pega muy rápido. Y está bien. O sea, está bastante bien. A mí la promoción al 1 no me termina de convencer tampoco. Para el precio que cueste. Sí, está carita. Está carita igual. Eso hay que decirlo. Es una unidad bastante carita. Este es de segunda igual está también, ¿no? Sí, son los dos de segunda. Este puesto comercial es muy bueno porque puede... Este puesto nativo, digo, puede hacer dragones y usar en segunda. Y son las dos unidades... Bueno, el dragón este antes era mejor. Es que lo han nerfeado antes. Perdón, el jinete de choque antes era un poco mejor. El jinete de choque. Si tenía más ataques y eso, antes era un poco mejor. Bueno, vamos a pasar a las tecnologías. Adri, ¿querés contarme un poquito entonces de Panzerni? Bueno, en principio es una de las mejores, ¿no? Una de las mejores para caballería. Que le da 10% de resistencia a distancia. Le da un 0,10 a la armadura. Y la verdad también la infantería de choque, lógicamente, que puede servir contra los que usen chimú, coyotes o chotelay. También le da esa resistencia a distancia, que seguro que lo agradecerán mucho. Y por 600 de recursos, que tampoco es excesivamente caro. Yo creo que, sinceramente, es un equivalente, casi un envío de tercera, ¿no? Porque hay envíos de tercera que le dan más armadura a las tropas. De segunda, no sé si hay algún envío que le da. Y yo creo que para el coste que tiene, creo que es bastante competente, ¿no? A mí me gusta bastante. Si vas a caballería, creo que esta casa es bastante buena para darle ese tanqueo, ¿no? Porque imagínate un USARCO 30% de resistencia a distancia. O un ULANO COSACO, si quieres hacer esa unidad, con un 40% de distancia. Yo creo que resiste mucho, tanquearía mucho los disparos y es bastante útil. Sí, me parece una buena tecnología. Roberto, legado de Chagelion. Esta es una mejora bastante buena también, porque por solo 200 de madera, te da lo que has ido consiguiendo por pasada edad. Me explico. Tú, por ejemplo, vas con una europea y puedes pasar a segunda con 400 de madera, por ejemplo, ¿no? Sí. Y ponte que pasas a tercera con un carromato. Sí. Entonces, tú te haces esa mejora en tercera por 200 de madera y en cuanto se desarrolle recibirías otra vez 400 de madera y otra vez un carromato. Entonces, por un intercambio de 200 de madera recibes los 400 que usaste para pasar a segunda y un carromato. Entonces, si te paras, pone que se tarda más cuanto más tardes en edades posteriores, ¿no? En segunda se hace bastante rápido. Ya en tercera sí que tarda, en tercera tarda, me parece que tarda un poco. Y en cuarta y en quinta eso tarda muchísimo. Bien. Pero lo puedes timear bien y te explico. Ponte que pasas a tercera con un carromato otra vez y tú estás en segunda casi para llegar a tercera. Pues tú pones a desarrollar eso para que llegues a tercera, ¿no? Y entonces, nada más llegas a tercera, se desarrolla eso y recibirías el carromato de pasada edad y el carromato de la propia mejora, ¿no? Entonces, tendrías los tres TC al instante solo con el pase de edad y esa mejora, ¿no? Me parece una gran carta. Es muy buena, es muy buena. Hay que saber cuándo mandársela. Me parece la mejor de todos. Creo que si no es la mejor, está entre a todos. Es de las mejores, sí. Es de las mejores. Porque si sabes cuándo mandártela, en segunda no me parece que sea la hostia, ¿no? Con perdón. Pero en tercera, porque en cuarta ya es que se hace muy lenta. No, no. Es que esto te sirve hasta para hacer un FF, ponerle con otomanos. Te pedís esto y madre mía. Claro. Tú imagínate que pasas con la torre y los 200 de oro. Te haces eso que por 200 de madera tienes una torre y otros 200 de oro, ¿no? Sí, sí. Y no, no, y lo taimeas para tercera y ya está. Claro, lo taimeas para tercera y ya. Tienes dos torres. O sea, tienes, sí, dos torres, 400 de oro, ¿no? ¿Y más úsares en vez de cuatro? Más úsares, claro. Más úsares o más obuses. O ponte que pasas a cuarta y te mandas tres spas y, ¿no? Pues te mandas seis spas y de cuarta. O sea, eso es muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Yo creo que hay que hacerla a partir de tercera. En segunda tampoco, pero a partir de tercera es de las mejores. Bueno, o sea, matismo, un poco habías contado ya de qué se trataba. Te da entonces lo que es un poco más de rango a los arqueros. Claro, a los arqueros no, a los caballos arqueros, me parece. No, a todos, dice acá, ¿eh? Todos los arqueros tienen uno de rango y los lipca tienen dos en total. Y encima te manda cinco tartas a los lipca. Es muy barata esta tecnología por todo lo que te ofrece. A los arqueros fulani, al lombo, al arqueros de la selva, al yumi, le da... Yo creo que esto... Yo no lo sabía, pensaba que era solo el arqueroso. No, 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 está... Y esto sin los arqueros... O sea, sin darte cinco arqueros tartaros, creo que te rindes esta tecnología. O sea, con cinco arqueros encima del regalo es una locura. Claro, te vuelve a permitir hacer más de lo que puedes crear, esos cinco. Si los vuelves a hacer son cinco unidades distintas, aunque sea la misma, ¿no? Y le da dos de rango al propio lipca. Y uno de rango, pues eso, al ballestero, al arquero de la selva, a todo lo que vayas teniendo, ¿no? Y bastante... El lombo, por ejemplo, pasaría a tener más rango, ¿no? El chuconú, el arquero de la selva. Y es una mejora bastante buena, porque tu dragón... Ese propio dragón se pone en 16 de rango, y el resto de arqueros y tal tienen más rango. Es una mejora buenísima. A mí me parece de las mejores. Los malteses podrían llegar a 20 de rango con los ballesteros, lo que lo podría llegar a ser una unidad relativamente viable, ponele, en mid-game, late-game. Así que, bueno, la veo bastante interesante. Esa es una mejora de segunda, así que, claro, la puedes hacer en tercera y sí. La veo muy, muy interesante. Bueno, y Adri, la última, Fullworks. En principio, esta mejora, ¿no? Te da recursos porque edificios agrícolas presentes y futuros. Esto es una mejora, no de early game, porque obviamente edificios agrícolas... No vas a ser. No vas a ser todavía, pero creo que, si no me equivoco, desde que haces la mejora, creo que si haces más edificios agrícolas, te va dando más. ¿Puede ser? Te da más. Te da más. Claro, claro. O sea, porque eso te da, en función de los que tengas, ves que pone, se añade cero, se añade cero, se añade cero, porque no tienes. Y después pone que establece en 40 de comida la recompensa por hacer no sé qué. O sea, si tú tuvieras un molino y haces esa mejora, te da 20 de comida, pero a partir de esa mejora, cada molino que construyas te va a dar 40 de comida. Entonces, esa mejora te la tienes que hacer antes de empezar a hacer todos los molinos y todas las haciendas y todas las cosas. Si es que te la vas a hacer, claro, que no es cara, o sea, es una mierda lo que es cuestión. No, no, no. A ver, a ver, cuando se vea que los recursos naturales van a acabar y la partida se puede alargar un poco, y en equipo especialmente, ¿no? Yo creo que esta mejora es ubicada. Exacto. Porque tú la construyes y fíjate que te pone 80 de experiencia, 40 de comida, y bueno, no pone oro, pero creo que también te da oro. 40 de alimentos, 80 de oro. Bueno, a mí me dio oro. Igual si haces la plantación te da oro. Oro y comida. Una cosa que me dio lo de las 3. Ah, es cierto, es cierto. De las 3. De las 3. Entonces eso te lo hace antes de empezar a construir, que por 100 de madera que cuesta, pues no te cuesta nada. Y bueno, tampoco te da muchos recursos, pero a la que te haga un par de molinos ya te ha salido rentable, ¿no? Y bueno, el molino te lo ibas a tener que hacer. Entonces es buena. No te da mucha economía, pero está bien, oye. Sí, lo que se me ocurre a mí que, por ejemplo, para el boom de haciendas mexicanas, por ejemplo, es una tecnología que puede salir bastante, bastante interesante. Sí, bueno, no puedes hacer tampoco mucha hacienda y tampoco te da mucha comida. Bueno, sí, sería 500 de comida, ¿no? 500 de comida o así. Está bien, está bien. Bueno, sí, no está mal. Para 100 de madera que cuesta es buena. No está rota, no está súper buena, pero está muy bien. O sea, realmente si lo tenés, te conviene hacerlo. La verdad es que por las unidades que te ofrece y las tecnologías que te ofrece, creo que esta puede ser la tier A, ¿no? O sea, la top 1. Pero bueno, antes de decir eso, vamos a hablar un poquito de lo que es equilibrio de poderes, que me dio justo mi macro para que hablemos un poco acerca de este poder. Literalmente pone igual a tus reservas de recursos y suma los tres recursos que tengas. No hay mucho más. Tienes 200.000 de oro, 500 de madera y 6.000 de comida. ¿Sabes cuál es mi duda? De esta que no hay una africana, pero te invula la influencia también. Yo supongo que te igualará la influencia de exportación. Yo creo que sí. Y se puede hacer algo chetado con eso, imagínate. Es una forma muy buena de balancear tu macro. Y bueno, te puede salir bien si tienes mucha comida y lo haces, pues te sales rentable. Y por ejemplo, si sos italiano que juntás mucha comida porque te lo cambiás en la lombar, te puede venir barro. Claro, eso está bastante bien. Fíjate que balancear tiene tu macro. Impresionante. Y bueno, y como es gratis la mejora, pues bueno. Esta macro está bárbara. Y una de las mejores casas del juego. La mejor casa del juego, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Los mejores nativos que han metido y los mejores de juego. Bien, bien, bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Y ya pronto se viene la tier list, entonces, de las casas reales. Para ver cuál es la mejor y cuál la segunda, tercera. Que bueno, ya hicimos un pequeño spoiler. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, dejarme un like y activar la campanita. Y cuéntenme abajo en los comentarios cuál es la próxima casa que les gustaría ver, entonces, en el próximo video. Así que sin más, yo me despido y hasta la próxima. Chau.